Hola chicos de Primero, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, ¿se acuerdan que en el video anterior yo canté una canción que decía Pica, pica, es mi tierra, pica, pica, me llamo yo? Esa canción se llama Limón de pica y es del norte de Chile. En un lugar donde hay un desierto y es muy árido y tienen plantas de limonero y hay muchos limones, entonces en la canción habla de una persona, niño o adulto, que va a buscar limones para hacerse una limonada. ¿La recordamos un poco? Voy a cantar solo la primera parte. La primera parte decía así. Vivo solo en el desierto, nada hay alrededor. Solo veo sol y cerro sin un poco de verdor. Pica, pica, es mi tierra, pica, pica, me llamo yo. Pica, pica, mi jugo puro, vivo donde pica, pica el sol. Vivo donde pica, pica el sol. Esa es la primera parte. Y a mí me gustaría que vayan aprendiendo a cantar por lo menos la estrofa, el estribillo, y si puede ser la estrofa también, o a lo mejor ya se la aprendieron todas, no sé. Vamos a hacer ecos. Yo canto una parte del estribillo, una frase, y ustedes me copian. O sea que lo hacen después que yo, una vez. Dice así. Pica, pica, es mi tierra. Pica, pica, me llamo yo. Pica, pica, mi jugo puro. Pica, 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 pica. Vivo donde pica, pica el sol. Pica, 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 pica el sol. Vivo donde pica, pica el sol. Pica, 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 pica el sol. Muy bien. Segunda parte. Caminando, caminando, ya me acerco, llegaré. A esa tierra donde vives, de tu jugo tomaré. Ahí viene. Pica, pica, es mi tierra. Pica, pica, me llamo yo. Pica, pica, mi jugo puro. Vivo donde pica, pica el sol. Vivo donde pica, pica el sol. Y la última. Como escucharon recién, va caminando hacia Los Limoneros. Y se encuentra con Los Limones. Hola, hola, limoncito. Qué chiquito tú te ves. Amarillo y refrescante. De tu jugo tomaré. Pica, pica, es mi tierra. Pica, pica, me llamo yo. Pica, pica, mi jugo puro. Vivo donde pica, pica el sol. Vivo donde pica, pica el sol. Muy bien. Ahora, recuerden que habíamos hablado de hacer un ritmo con la percusión corporal que era Vivo donde pica, pica el sol. Vivo donde pica, pica el sol. Ahora, lo que vamos a hacer cuando nos veamos en la escuela va a ser tocarlo con instrumentos. Entonces, yo acá tengo algunos instrumentos. Por ejemplo, miren, un raspador y un tambor. Y voy a tocar los dos. Esto lo haríamos una persona toca un instrumento y otra persona toca otro. Pero como estoy solito, lo voy a hacer yo solo. Voy a hacer el mismo ritmo de la percusión corporal, pero con instrumentos. Vivo donde pica, pica el sol. Vivo donde pica, pica el sol. Muy bien. Pero tal vez ustedes en casa no tengan un raspador o un tambor. Entonces, lo que pueden hacer es buscar otros elementos. Como por ejemplo, pueden usar algún balde o pueden usar algún tupper grande o algo así. En este caso, yo voy a, para hacer lo mismo, voy a usar una botella, como si fuera un raspador, y después la voy a golpear en todo en un mismo instrumento. Vivo solo en el desierto, nada hay alrededor, solo veo sol y cerro sin un poco de verdor. ¿Se animan a buscar una botella y a rasparla? Yo mientras voy a poner la música original, como la otra vez, para que puedan tocarlo y al mismo tiempo escuchar la canción, acompañar la canción. Y en el estribillo la cantamos. ¿Les parece? Vivo solo en el desierto, nada hay alrededor, solo veo sol y cerro sin un poco de verdor. Pica, pica, pica es mi tierra, pica, pica me llamo yo, pica, pica mi jugo puro, vivo donde pica, pica el sol, vivo donde pica, pica el sol. Caminando, 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 ya me acerco, llegaré a esa tierra, donde pica, pica mi jugo puro, vivo donde pica, pica el sol. Vivo donde pica, pica el sol. Hola, hola, limoncito, qué chiquito, tú te ves, amarillo y refrescante, de tu jugo tomaré. Pica, pica es mi tierra, pica, pica me llamo yo, pica, pica mi jugo puro, vivo donde pica, pica el sol, vivo donde pica, pica el sol. Gracias, chau, nos vemos la próxima.